qué onda banda bienvenidos a un nuevo vídeo blog hoy tenemos una boda en pie de la cuesta vamos richard arturo y yo bueno todavía no están pero hoy voy a pasar por ellos por ellas y es un día muy soleado hace mucho calor pero esperemos que al atardecer refresque y más por esos rumbos de pie de la cuesta el lugar se llama casa palmetto es un hotel no el palmetto no sé chistes que está en pie de la cuesta ya me ha tocado trabajar ahí está muy chido se hacen buenos eventos ahí y bueno vamos a me van a acompañar a todo proceso de la boda bueno de lo que yo tomo fotos de la boda que es el proceso de maquillaje en los últimos toques de arreglarse el vestido de la novia del novio que se pone su saco todo eso les voy a mostrar unos flash azos de esos aspectos y continuamos en la ceremonia religiosa parte de la fiesta a ver qué más se levanta en el vídeo del día de hoy vámonos y 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 No, no tienes que comprarse dos pesos, güey. A 15 pesos ni intereses, cabrón. ¡Qué mierda! Se puede ver 15 pesos. 80 euros. 80 pesos. 80 euros al mes. Es mi... Lo que tenés en mi presupuesto. Ay, es mi querido de mí, güey. Ya estamos en el hotel. Vamos a empezar con las fotos. Están Richard y Arturo preparando las argollas para las fotos. Voy a dejar en timelapse. Todo el trabajo de fotografía y video lo van a ver en timelapse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de hacer los aspectos y voy a hacer la ceremonia a las 5 de la tarde. Va a estar el sol. ¡Cabrón! Arturo fue a comprarnos de comer porque no nos comió nada. Si no vamos a morir. Sí, sí va a estar muy fuerte el sol. Son como las 4 de la tarde, ¿no? Ahí está el sol. ¿Falta qué? ¿Falta media hora? Falta media hora y el sol va a seguir así. Vamos a ver cómo nos va. Lo bueno es que se van a ir a la temporada. Cansados y sudando. Ya terminó la ceremonia religiosa. Estamos esperando que baje el sol para empezar con una pequeña sesión de fotos de los novios y con los familiares y amigos, ya saben. Y yo creo que como en una media hora ya va a estar muy bien el sol en su posición ideal para las voces. Este es Piedad de la Cuesta. Estamos prácticamente al lado de la zona militar de Piedad de la Cuesta. Está ahí. Y el que está al lado es el Hotel Boutique Palmetto. Pueden ver, está de lujo, el clima, el sol. Ya bajó el calor. Está refrescando mucho. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va en la recepción banda. Vámonos. Y bueno, vamos a ver.